Un abrazo usted de toditos, llevas dentro de tu vientre a todos mis hermanitos. Pachamana Santa Fiesta, ahora te voy a tapar y ver el año que viene junto a ti de estar. Pachamana Santa Fiesta, ahora te voy a tapar. Pachamana Santa Fiesta, ahora te voy a tapar y ver el año que viene junto a ti de estar. Pachamana Santa Fiesta, ahora te voy a tapar y ver el año que viene junto a ti de estar. Pachamana Santa Fiesta, ahora te voy a tapar y ver el año que viene junto a ti de estar. Pachamana Santa Fiesta, ahora te voy a tapar y ver el año que viene junto a ti de estar. Pachamana Santa Fiesta, ahora te voy a tapar y ver el año que viene junto a ti de estar.